El Proyecto Nacional Trabaja Perú, que tiene por finalidad dar oportunidad laboral a ciudadanos de escasos recursos que les permita llevar un sustento a sus hogares durante la pandemia del COVID-19, inició en el Distrito Trujillano de Laredo. El alcalde distrital, Miguel Chávez, apertura estos trabajos. El día de hoy estamos iniciando la primera actividad de dos actividades que hay programadas para Laredo con beneficio de cerca de 120 familias de Laredo. Es una actividad que es la limpieza de la doble vía Laredo por venir y también el mejoramiento de calles en la Merced Tercera Etapa. La autoridad local también recalcó que las actividades tienen una duración de 45 días y que los trabajadores estarán debidamente protegidos con diferentes implementos de bioseguridad contra la COVID-19. Los trabajadores tienen todos sus implementos de seguridad. Tienen sus mascarillas, tienen sus guantes, tienen su uniforme, tienen sus zapatos, tienen su casco y sus protectores. También tienen el seguro, también tienen un seguro y contra accidentes, contra todo tipo de daños que ellos puedan sufrir, pero también tienen capacitación, orientación en el trabajo para que puedan desarrollar sus actividades como corresponde. Recordemos que este programa beneficia a miles de familias peruanas a nivel nacional, las cuales pertenecen a un nivel de pobreza o extrema pobreza, y también para aquellos que debido a la pandemia perdieron sus empleos.